Pero es una katana paraguas De los creadores de los cojines con caras de famosos ¡Eh! ¡Llegó al asistente! Como los idiotas Pero si, ahora tengo una bandera de Walter ¡Hola chat! ¡Hola! ¿Cómo estás? Espectador promedio de YouTube o de Twitch o de lo que sea Bienvenidos a Compras de Pánico Compras de Pánico es una sección donde nosotros compramos estupideces por internet Y las evaluamos en directo, cuando lleguen, obviamente Entonces lo que hacemos, buscamos cosas que la gente me manda por redes sociales Si quieres participar no olvides seguirme en mi Twitter Que va a salir en alguna parte de la pantalla Editor, sorpréndeme Le pone mi frente, ¿no? No, no te atrevas No te atrevas, culero Pero bueno, Compras de Pánico Si es una sección donde me mandan cosas por internet Y yo lo que hago, las checo en internet, me gustan ¡Pum! Las compro, pasan una semana o dos Llegan las cosas, las abrimos aquí en directo y las evaluamos A ver si vale la pena comprarlas o no Entonces, Compras de Pánico Empiezan breves ¡Oh! Es un mouse de Iron Man ¡Loco! ¡Jalo! Lo voy a usar para mi laptop ¿Ves a madre? No sé por qué está al revés, güey ¿Quién usa? O sea, ¿quién lo pone así y usa el mouse al revés? O sea, es como tener la rueda acá, güey Así voy a usar el mouse ¡Loco está muy verga! Sí, jalo, sí, jalo Jalo este Este está más chido, el versión oro ¿Qué chingados es esto? Barbie Color Reveal Surtidos Estima Muñeca para niños de tres años en delante ¡Ah! Qué bueno que soy niña de más de tres años ¡Wow! Voy a comprar una Solo por el mame ¡Oh! ¡Qué cool! Es de esas cosas que puedes poner como... ¡Oh! ¡Jalo! Para poner el top donador Así en plan de que... ¡Muchas gracias, José Luis! ¡Gracias por tu sub! ¡Gracias! ¡Oh! ¿Es una katana de entrenamiento? Uy, no se tarda tanto en llegar Jalo, 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 jalo Quiero una katana de entrenamiento O sea, quiero neta Un día salir bien pedo Con una katana Quiero ver cómo reaccionan mis runes Ok, jalo, jalo ¿Qué es esto? ¿Y por qué lo quiero comprar? Loco, imagínate si entro vestido así El compras de pánico Lo cagado es que la máscara ya la tengo, güey La máscara ya la tengo, güey No mames Ve lo triste que se ve esta, güey Parece que al niño le están apuntando con una pistola, güey Neta, neta sí parece que al niño le están... O sea, está un policía así en la puerta ¡Posa! ¡Posa, culero! ¡No! ¡Ax de chocolate! Güey, estaría bien cagado a comprar de que 100 100 ax de chocolate Pero sí lo voy a comprar Voy a comprar un ax de chocolate Pero se los voy a echar a mis roomies así como castigo, güey Así de que los voy a sentar aquí Los voy a bañar en ax de chocolate Voy a comprar dos Voy a comprar dos ax de chocolate Y los voy a bañar en ax de chocolate Para insultar con propiedad Diccionario de insultos ¡Uy! Quiero tres Oh, una cobija de pizza De los cravores de Parcaburrito Llega Parcapizza No mames, ese niño neta Yo estaba hasta la verga de la sesión, güey La niña ahí estaba con... A la madre Alguien se murió ahí abajo Sí, jala una de estas ¿Qué chingados es esto? Es una luz de noche, ¿no? No mames, sería re gay tener una... ¡Re puto! Mi lucecita de noche Ahí voy al baño Deja prendo el pollito ¿Qué es esto? ¡Dios! No sé, pero lo voy a comprar ¿Qué chingados es esto? Me paré un segundo y ni vi Qué puse en la pantalla Pasamontañas ¡Loco! ¿Qué se supone que es esto? Puta, es como un furro Ah, no es de oso Pensé que era un perro, güey Y la de gato ¡Uy! La... Ojo, estas vienen dos, creo Ah, qué padrísimo Gracias por el detalle, güey Aquí están al dos por uno, güey Ah, no, padrísimo No, pues Preferiría uno de estos Que se ven más profesionales Pero bueno Es compras de pánico, supongo ¡Oh! Esto es lo mejor que he visto Loco ¿Qué es esto? Loco Está genial Esto para las pedas Va a estar de huevos Puedes jugar beer pong Tú solito, güey Es muy triste Pero a la vez es muy épico Es como, güey No tienen mesa No tienes dónde jugar beer pong Tranquilos ¡Bam! Te pones tu sombrero Y le pones a hacer trickshots Y la verga Para Lía me encantaría Pero Lía no se va a dejar poner esto Ni a golpes Es broma No golpearía a Lía nunca Pero me explico Lo que pasa es que no No se va a dejar en su putísima vida Poner esto Mira, nada más porque está barato Lo voy a intentar poner ¡Ve esta madre! ¡Tiene luces LED! ¡Ah! Nada más porque está barato Eh, me voy a ver cagado con uno de esos ¿Qué verga es esto? Oh, para derretir las cosas Me gustaría Una de estas para malvaviscos No está caro, eh Vamos a ver qué tal Yo soy fan de los malvaviscos quemados Bañera inflable para adultos PVC portátil ¿Cómo chingados funciona esto? Ah, o sea, eso se abre Tiene como un cierre Ok, se abre Y eso es como un jacuzzi portátil No te voy a mentir Se ve muy interesante Yo quisiera tener un jacuzzi Aquí en mi Aquí un hot top a mí solito Mejor meta de likes para el jacuzzi Si este video llega a 300 Oh, mira Vamos a poner 306 mil Mil más Que el anterior compras de Pánico Si este video llega a 306 mil likes Hacemos el jacuzzi Oh Lo necesito No lo necesito Está muy caro No, no es cierto Sí, me la puedo rifar No está tan caro Güey Jalo un monociclo Pero me voy a dar en mi madre Si compro uno de estos Loco, neta Si quiero aprender a andar en monociclo Pero neta Me voy a dar en mi puta madre Pero me voy a matar culero En uno de esos Para que no quede Para que no quede corto Si este video llega a 306 mil likes Compramos El monociclo Y el jacuzzi Y hacemos un directo En el monociclo Adentro del jacuzzi No, no es cierto No, hacemos un directo Probando las dos cosas Obviamente Ah, estas pendejo Que va a traer algo de eso, güey Puede traer un iPhone O un mouse barato O unos audífonos de gatito Más baratos Un mouse culerísimo Unos audífonos piterísimos Un smartwatch muy culero O una bocina Pero que ni se alcanza a ver, güey 600 baros Jalo Voy a comprar Voy a comprar una Vamos a ver que tal Vamos a ver que toca En la caja misteriosa Que uno nos vamos a comprar, chat ¿Cuál es la T? Yo creo que el dos estaría cagado, ¿no? Como el capítulo anterior no hubo uno Voy a comprar dos O sea, no voy a comprar dos unos No, no, no Voy a comprar el dos Está chido, güey Porque la gente se va a confundir Un chingo con ese uno Como son pares Va a decir Ah, chinga ¿Cómo que hay 10? Hola Bienvenidos A otro capítulo De no me pagan lo suficiente Esto está muy cal Esto hace mucho calor Te preguntarás ¿Por qué estoy vestido así? Y es porque Sí Vengo por tu dinero Por favor Es que En el capítulo de compras Después de pánico de hoy Vamos a abrir muchas cosas Para las cenadas con Con ninja No, realmente no Solo me vestí así Porque me llegó esto ¿Qué es? Una katana Loco ¿Y qué sería yo? Sin Con un disfraz de ninja Sin mi katana Nunca había tenido una katana Esta es una de plástico Pero me dieron ganas De tener una de verdad Tranquilos Dirán Barca ¿Sólo te compras un disfraz de ninja Para esa katana? Sí Sí Pero mira Esto está bien chido Loco Mira un niño La siguiente copra de pánico Que venía en esa madre Era esto Que es otra katana Pero es una katana para aguas También O sea Como pueden ver Aquí está La parte de la katana Bastante potente Bastante chido Y de repente Para pelear con la lluvia Ah no ¿Saben qué compré también? Esto Esto de aquí Que va a meritar Que me quite mi Capucha ninja Un segundo Dirán Barca ¿Qué es eso? Esto Nada más y nada más Es una pelota de entrenamiento Es bastante simple Esto tú Lo tienes que golpear A la madre Movimiento ninja Ah No Loco Esto puede salir muy mal Siguiente compa de pánico Pizarra para donadores No hombre Para los extendibles Guacho No vean mi culo Bueno Mira Viendo el lado bueno Está O sea La pizarra La puedo conectar Allá atrás Y la puedo poner En mi baño Si quiero Ah mira Trae una cadenita Para colgarlo Mira Trae una cadenita Para que se lo pongas Eso se lo pones atrás Y pues ya con esto Lo puedes colgar Me lo puedo colgar así Wey Wow Que gran idea Acabo de tener Soy el hombre pizarra Ok Wow Bueno En mi cabeza Esto sonaba mejor Oye pues está cool Lo puedo colgar En algún lugar así Oye chat Que quieren que escriba Oh Abrazos gratis Como los idiotas Que van a convenciones Y ponen eso Oye se ve muy cool Para eso son las leds Ok Las no se tienen que ver Tan cabrón Uy Oye bro Porque siempre mueres En los juegos El mouse Ok Vamos a probarlo A ver si funciona Oh Mijo Oh si funciona Menos mal Dios El click es una mierda Pero vean Funciona Funciona Oye pero no pesa tanto Te imaginas El nuevo mouse competitivo Esto de aquí chat Es una Barbie random Si Te puede tocar De cualquier Estilo Ok Wow ¿Por qué mi Barbie No tiene color? Oh Creo que en realidad Esto es como un plan De tunea tu Barbie ¿Por qué me mandaron Una Barbie No binaria? Que loco En mis tiempos Las Barbies Ya venían predefinidas Ahora Tú puedes tunear tu Barbie A ver Bonk ¿Qué clase de experimento Raro es esto? ¿Por qué mi Barbie Parece de ciencia ficción? Loco Las niñas de ahora Les gusta esto Bueno Los niñas Qué chingados Yo creo que ya terminó De transformarse Oh Ahí se puede ver Ey Se puede ver Está todo azul Me salió Güerita Wow Fue la mejor experiencia De mi vida Puta madre Me manché el dedo De sepa verga Qué chingados es esto La pichicilla de ruedas Me empuntiza Va Ay me asustaba Acabe con esto Ey Llegó el asistente ¿Qué es esto? No Hace poco fue tu cumpleaños Y te compré un regalo Ay me lo vas a dar así Ah es nada Increíble Exactamente Así es Le regalé a Hasbic Pues si una No sé por qué compré esto Me costó como 500 pesos O algo así Oh no Es el asesino De todo el desafío Ok Es una Es una Es una escopeta De malvavisco Si funciona Si me dejabas Toda cara Si me dejabas Si te imaginas Pero ahora Mi cuarto Es un desvergue Jalo No Para tus directos Va a ser muy épico Ahorita estoy haciendo Me paso a Minecraft Voy a pasármelo así Me acabas de regalarte Contenido Habían unos pulgares Bien maníacos Esto está muy cool Te va a gustar Es un Beep para jugar solo Wow Resolviendo mis problemas De alcoholismo ¿Qué diablos hacen? Ni nosotros sabemos Team Creeper Contra Team Ninja No 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 Yo le tengo No ¿Me metiste? No Se quedó en el Se lo metió en un vaso Sí Se le metió en un vaso No 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 Tango Te apuesto Te apuesto Te apuesto 10 subs 10 subs Gente Esto se está tardando Más de lo normal Ya no agafa Ya Te ganó F Te ganó Para que sea justo Ahora si están empatados El próximo Va Ok Ok Creo No mames Te puede salvar Ok No tengo Si te ganó Las 10 subs Oh si Espero que no haya sido De este tamaño En la vida real Si que puto trauma Mira chaval Esto me lo voy a comer Para los cocinando Con barca Si A ver Oh what the fuck Ve esto Oh no No Que verga No esto Oye a mi se hace Que A mi se hace Que compraste otra cosa Vean esta madre Puedo explicarla A ver No pero puedes mover Sus manitas Solo No De hecho se siente Como mojado Adentro No si No si puedes Ay no We Pero morros Que pedo Que pedo Que usen drogas Ese está bonito We Que pedo niño Te vas a comer tus vegetales Como voy a comer a tu mamá ¿Sabes lo cagado? No te quieres comer las ventejas Hijo de chiquito Niño si Si no te comes la lenteja La va a la chefcito No mames A ver niño Que verga Como que no te estás comiendo los vegetales Estos son Nada más y nada menos Que bocinas De agua Esta la verdad Le tengo especial ilusión Porque les digo Que esta la vi desde niño Ok esto puede ser La mejor compra O La estupidez del año Ok una se conecta a la otra Y esto a la Pues a la compu Supongo El pedo es que Estos iphone ya no tienen auxiliar Verga Pues a la compu Ahí es Oh Que cool Si funcionan Wey Se ve bien cool Que cagado Ok Miren Ahora vienen dos productos Que están relacionados Con el espacio Estas se acuerdan De hecho De las mascarillas De este capítulo Es la La moon lamp Esta Esta lámpara La verdad Le tengo mucha fe Se veía muy cool Ok Tiene la base Brilla Y atentos Aquí se supone Que esta la parte chida De esto Que es esta wea A ver A la bencha No way Oh Oh Está flotando No mames Se ve super verga Loco Vean esto Y se puede cambiar De color Pero no se como Oh Ahí esta Oh Ahí se ve naranja Wow Se ve muy cool Y ahí esta blanca Oh Se ve muy chida Esa es la lámpara De luna Chat Ah Y aparte de eso Compré esto Que tal Les digo Tiene que ver Con el espacio Vean esto Dirán Barca No se ve nada Exacto Pequeño Porque todavía No he hecho esto Chequen Se ve facha Ok No se ve mucho Pero se ve muy cool Wow Oye Esta muy cabrón Como se ve Y los abrazos gratis Que no falten Te acuestas Te duerme super a gusto Con estas La verdad Estas me gustaron Las compré en compras De pánico Que by the way Ya casi se sube el canal Así que Pues nada Esta muy cool Y aquí esta la lunita Que no se si se alcanza a ver Ahí se ve mejor Esta flotando Como pueden ver Ahí Y funciona Con inducción Hagan de cuenta Que se le pasa La electricidad A través de ese imán Y la verdad Esta muy padre Wow Oye Que loco Este compras de pánico Esta muy potente Hace rato No comprábamos Uno de estos Se acuerdan de los Cojines como Nicolas Cage Como Daniel Levito Tiene un parche Mira aquí en un rips Madreado De los creadores De los cojines Con caras de famosos Llega Nada más Y nada menos Que El watermelon sugar No le estoy pegando Le estoy dando forma Tadá Facha Duerme con él Como en el capítulo anterior No hubo uno Este capítulo Compramos un dos El capítulo anterior Se me olvidó comprar un uno Así que esta vez Compramos un dos ¿Por qué viene un uno? Se supone que es un uno De puros pares Creo que me estafaron Wey Se supone que este Era un uno De puros pares Ah no Es un uno Que no tiene dos Está Uno Tres Cuatro Cinco Hashtag Gato Como le quieras decir No sé qué significa eso Uno Tres Y bueno pues ya tenemos Un uno Extraño Que se llama dos Medio extraño Esa weá Llegué con Lía Porque llegó la hora De los disfraces de gatos Uh Disfraces y juguetes de gato No Amiga Tiene un vestido No Está re épico Lía Loco No se te va a caer Miren Es un casco De motocicleta Wey Tiene una cara De amargado Ay Pero me encantó El vestido Amigo Mira Está precioso Wey Se ve bien hermosa Esto sí No sé Cómo vaya a funcionar Podemos ver a dos gatos En su hábitat natural La casa de un wey Que compra pendejadas Podemos ver que Lía Toca al pescado Se lo acerca Leo Leo Se está durmiendo Lía como que sigue sacadísima De pedo Ya que estamos en la sección De mascotas De hoy Así es Tenemos Nada más Y nada menos Sí Que una Maldita Bandera ¿Cómo se llamaba este perro? Lamentablemente falleció Está enorme Es Walter Verga Walter Loco Que la hacía Que no vengan Con su Con el palillo Wey Para ponerle la bandera Tengo Tengo una por acá Que me da mucha curiosidad Que es una mini cámara Se supone que es una Una mini cámara espía Como pueden ver Ya la cargué De hecho Y es esta camarita De aquí Y de hecho Aquí tengo otra cosa Que esto se supone Que es un GPS O sea Esto es un GPS Que tú lo pones En el coche Y puedes saber Dónde está tu coche Ok Compré esto Y no recuerdo ¿Por qué? Soy el ninja Ninja cangrejo Nuevo personaje Wow Pero no recuerdo ¿Por qué compré esto? Pero sí Lo compré en la sección De mascotas No entiendo ¿Para qué? Para acariciar a tu gato Con Con pinzas de cangrejo O de langosta Otra compra de pánico De los creadores Amigo Soy un burrito Llega Amigo Soy una pizza De peperoni Y de hecho Queda muy bien Con mi pijama De pizza de peperoni No En este momento Amigo El flow Que me cargo Es increíble Pero bueno Muchas gracias Por ver Compras de pánico Está muy cool Está muy facha Y ahora Lo agregamos A la colección De cobijas raras Pero sí Es una pizza Últimamente Están usando mucho Un filtro en insta Compré el gorro Del filtro Pero YRL Amigo Está Muy facha No wey Loco Este tiene luces Está muy verga Wow Este episodio Se acaba de hacer Diez veces mejor Bueno Aprovechando Que tengo Pues este sombrero De hecho Compré dos libros Muy curiosos Uno que se llama Mexicanario Estado por estado Se supone que es un Diccionario De palabras Que se utilizan En diferentes estados Y aparte de ese Compré Compré un Libro para insultar Con propiedad Abandonista Abanto Abejaruco Persona chismosa Abejorro Persona pesada Abecallado Payaso Payo No mames Está verguísima Es todo lo que siempre quise O sea loco Con esto literal Cada vez que quiero insultar A alguien del chat Voy a sacarlo Y voy a escoger Un insulto diferente Ok Se supone Que esto es una máquina Para hacer malaviscos Así como galleta Y así Miren Se ve buena No la he probado Por obvias razones De hecho está sellada Y todo Así que vamos a probarla Aquí en directo No sé si sea muy buena idea Hacerlo aquí En un lugar cerrado Pero esto es Compras de pánico No voy a salir De mi cuarto Mira tiene para Sus pinzitas De Hola Enfoca Yuju Bueno tiene las putas pinzas Que no enfocan Actualmente se va a poner Al rojo vivo Ese metal Y no voy a poder tocar La superficie Ah se dice que se tiene que poner De color rojo Y como pueden ver Está de color rojo No se alcancen a ver Aquí Por esta zona de la pantalla Está color rojo Miren Como pueden ver El malvavisco Se hace Bueno No se ve ni verga Pero Está caliente Ya está derretido De adentro A ver Mmm Mira Pusiera muy bien Me gustó Neta si Yo si me voy a hacer Mis galletitas con esto Está muy padre Y pues ahí tenemos La ruleta Que desgraciadamente Mi cámara decide Enfocar a la ruleta En vez de a mi Wey ¡RULETA! La ruleta está más entretenida La ruleta dice que Que chingues a tu madre Dice la ruleta Pues bueno ¡Hijo! Espero que les haya gustado Este compras de pánico Eh Edición Pues no se Edición Cosas que quería comprar Porque si Y pues nada Nos vemos en otro Compras de pánico Compras de pánico número 11 Por favor dejen muchos likes Si dejen muchos likes Voy a seguir haciendo la serie Si no Probablemente va a ser El último capítulo Y no me voy a volver a vestir De absolutamente nada Ahora se supone que soy un ninja Aunque en realidad parece Que tengo una bata Una toga extraña Pues no me voy a volver a vestir Vaya ¡Nos vemos en el próximo capítulo!